Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del EMDO, Luce en Movimiento de Unidad, y como parte de mi área de vida ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar el oráculo de terapia con ángeles de Dorin Virtu, y nuestra primera carta es visualice el éxito. Nos dice, visualízate triunfante en esta situación y ten fe en los resultados positivos. Lo que siempre ellos nos piden los ángeles es que vibremos alto, que no bajemos nuestra energía, porque cuando nos empezamos a quejar y decir que esto no me gusta, esto no lo quiero, esto está mal, empezamos como a vibrar bajo, y es ahí cuando las cosas no llegan. Por eso nos dicen, más bien visualízate exitoso, y de ahí es más rápido que se materialice lo que nosotros deseamos. Porque normalmente vibramos al revés, vamos, ay, qué tal que sí, qué tal si me pasa esto en el camino, mejor no salgo, qué tal si mejor no me cambio de trabajo porque me voy a ir peor, encuentro un jefe mejor. Aquí en México se dice mucho, un refrán que dice, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces dices, bueno, o sea, ese tipo de cosas nos tenemos que quitar esos pensamientos de decir que es mejor estar mal en un lugar que decir que es mejor voy a cambiar y probar otro nuevo lugar. Entonces siempre tenemos que visualizar el éxito, tener muy buen, pues, muy buena energía a que se va a concretar eso que queremos y van a ver cómo se van a realizar mejores sus deseos. Siempre visualícense exitosos y así es como se darán las cosas, de manera exitosa. Los ángeles siempre nos invitan a pedirles ayuda para mantenernos siempre alto y no bajar nuestro nivel de energía. Y bueno, también los invito a visitar nuestra página de Mensajes del Corazón en Facebook, en donde transmitimos todos los sábados en vivo a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, nuestro programa en vivo en donde Mayuritzin da canalizaciones, Lucía da decreto, ya hablamos sobre varios temas de espiritualidad. Y también los invito a que nos den un tema en específico de qué hablar, lo vamos a tratar el último viernes de cada mes. Entonces escríbanos para que nos para saber qué tema quieren que tratemos acerca de la espiritualidad, algún tema en específico, ángeles, arcángeles, maestro ascendido, el perdón, lo que ustedes quieran que lo hablemos, pues escríbanos o escríbanos en el programa también, ahí nos pueden decir qué ustedes ponen en este tema, por decir, a nuestra consideración y con gusto lo vamos a tomar en cuenta. Y también los invito a visitar nuestra página de dreams.soloelamoresreal, la tenemos en Facebook, en Instagram, en donde pueden ver este tipo de pulseritas que tiene, por decir, la procesita de Saint Germain, un corazoncito de amor y son de semillitas violeta. El color violeta es de los colores más altos que nos ayudan a transmutar toda nuestra mala energía que a veces absorbemos o que nosotros mismos nos generamos. Entonces los invito a visitar nuestras páginas, escribir para darnos un nuevo tema para el próximo viernes, el último viernes de cada mes, no recuerdo exactamente qué día es, pero bueno. Y también los invito a escribirnos en nuestros grupos. Yo tengo un grupo de Roxangel, Oráculo de Ángeles con Roxangel, dentro de nuestra página de mensajes del corazón de Facebook, en donde por medio de las cartas de ángeles me pueden hacer una pregunta y yo se las contesto por medio de las cartas. O con May le pueden hacer también una pregunta y ella se conecta con su ángel de la guarda, con algún ser fallecido, con su perrito, con el alma del personaje que ustedes quieran, de la historia, como ustedes quieran, se pueden comunicar. Hay una amplia gama de personalidades por las que nos podemos comunicar. Entonces los invito a visitarnos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! Los espero por aquí pronto. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!